Estados Unidos reacciona contra la represión de Maduro. Juan Guaidó inició el paso de la ayuda humanitaria a Venezuela. No se trataba de una manifestación cualquiera, se trataba de medicinas y alimento para los miles de necesitados en Venezuela. Algunos militares y policías se rindieron a favor de la Caravana de la Libertad, pero muchos otros, llamados los colectivos, fueron enviados por el régimen a tratar de impedirlo todo. Maduro prefirió quemar la ayuda humanitaria antes de que llegara al pueblo enfermo y hambriento. Realizaron ataques a la población, pero no solamente fue eso. El autobús con diputados y activistas, que se encontraba en el puente La Dorada en Táchira, fue atacada por colectivos. La Policía Nacional quemó tres camiones de ayuda humanitaria a lanzar lacrimógenas contra la Caravana de Voluntarios. Juan Guaidó dijo que se sigue recibiendo el respaldo de la comunidad internacional que ha podido ver con sus propios ojos como el régimen ursupador. Viola el protocolo de Ginebra, donde se dice claramente que destruir la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad. Pero la pregunta que nos hacemos todos es ¿Qué esperan las fuerzas internacionales para intervenir? De Estados Unidos y su movimiento. John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, canceló el viaje que tenía previsto para poder seguir los acontecimientos en Venezuela. El Departamento de Estado ha sido muy claro John Bolton cancela el viaje para poder planear qué se va a hacer frente a los sucesos que han sucedido en Venezuela. Y es que Bolton ha insistido en que los días de Maduro están contados e insistió en que debe arcerse a un lado. Está en juego la palabra y la dignidad de Donald Trump. Estados Unidos interceptó unas comunicaciones de los uniformados en Táchira, en la ciudad fronteriza, que la oposición eligió para abrir un canal humanitario. Lo que escucharon fue lo siguiente El coronel Cristian Morales está comandando la respuesta del régimen con la ayuda de agentes cubanos. Marco Río dijo Sabemos quién eres y sabemos lo que estás haciendo. Maduro ha hecho exactamente todo lo que no debía hacer. Ha infringido leyes internacionales. Convenios, tratados de derechos humanos y mucho más. No se puede atacar a una caravana con armas cuando solo se lleva comida y medicinas. De hecho, han ido un poco más allá. Maduro atacó a fuerzas colombianas en territorio colombiano, lo que es una violación a la soberanía de Colombia. Pero, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Ahora, algunas fuentes periodísticas han informado que después de este intento pacífico de llevar la ayuda venezolana, ha quedado demostrado que Maduro es un peligro. Eso ya se sabía, pero el Comando Sur está listo por si ocurre una estupidez en Venezuela. Así lo dijo Marco Rubio. Estas acciones tenían que darse para que el plan de Estados Unidos contra Maduro pudiera continuar. Y es que parte del plan sería que las Fuerzas Armadas de Colombia ataquen al régimen de Maduro. La idea es que, al ser ellos miembros de la OTAN y aliados de Estados Unidos, esta sería la manera en que Estados Unidos entraría a Venezuela para defender al ejército de Colombia. Marco Rubio lo tiene claro. Es por eso que estuvo dejando en evidencia en las redes cada paso y cada suceso para que el Consejo de Seguridad y el Congreso permita una injerencia humanitaria. Tenían que agotar las alternativas y ahora se disponen a hacer valer las leyes para lograr una injerencia humanitaria con todas las de la ley. Aunque muchos de la FAN se han rendido, no es suficiente. Los colectivos hacen el trabajo sucio mientras que Maduro sigue tratando de engañar a la población diciendo que este es un plan de Estados Unidos. Pero después de todo, quizás él no esté del todo equivocado. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!